Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy yo les voy a hablar sobre el tema del conductismo. Bien, ¿qué es el conductismo? Bueno, repasando un poco, el conductismo es un enfoque de la psicología que se inició en Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus seguidores buscaban desarrollar teorías acerca del comportamiento de un organismo sin referencia a lo que podría estar pasando en la mente del mismo. Esto quiere decir que solo se interesa por el comportamiento observable del organismo y no por cómo se llegó a dar la conducta. La teoría conductista, desde sus orígenes ha intentado hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. Algunos de sus principales autores fueron Iván Petrovich Pavlov, Burrus Frederic Skinner y John Broadus Watson. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.